Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también, y descubrí en medio de la perdedad, que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Una rara y extremadamente controvertida Biblia del siglo XIX, expuesta en el Museo de la Biblia de Washington DC, fue una poderosa herramienta de control mental. Un generador de falsas noticias, que en su día utilizaron los misioneros británicos, para convertir a los oprimidos al cristianismo. Esta rara Biblia es un préstamo de la Universidad de Fisk en Nashville, Tennessee, y ha sido expuesta en el Museo de Washington, desde su apertura de noviembre del 2017. Según un documento de la Universidad de Fisk, solo se conoce la existencia de tres copias de esta Biblia. Y el ejemplar, expuesto en Washington, es una de esas tres réplicas. Esta Biblia fue modificada, no por alguien ajeno a la iglesia, sino por integrantes de la misma iglesia. Misioneros británicos encargados de predicar el evangelio, entre las personas del nuevo mundo que aún no conocían la palabra de Dios. Se trata entonces de una versión, abreviada, de la Biblia, titulada, Partes de la Santa Biblia. Y desafortunadamente fue elaborada, y cuidadosamente seleccionada, para su uso entre los oprimidos de tez oscura. Se publicó en 1807, y fue compilada con la intención de ser leída a los oprimidos africanos en las Indias Occidentales Británicas. Es decir, en el Caribe. La Biblia de los oprimidos es una edición tergiversada del verdadero libro sagrado, la Biblia. En nuestra sociedad moderna, el término noticias falsas, no solo describe la información de hechos inexactos, sino también la omisión de hechos importantes que son esenciales para formar una visión equilibrada y correcta de cualquier historia. De tal forma, que si se omite una coma o un punto, podría cambiar el significado total de una frase. Ahora, imagina lo que haría cambiar palabras, o eliminar páginas enteras. Pues bien, eso fue lo que se hizo con la Biblia de los oprimidos. Se trata de un artefacto histórico especial porque fue tan gravemente editado, que cualquier historia que pudiera haber inspirado a los oprimidos a rebelarse, fue completamente omitida. Entre los versos que les eran predicados a estas pobres personas, estaban... Efesios 6.5 Siervos, obedeced a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Y, Gálatas 3.28 No hay judío, ni griego, no hay sometido, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Quienes compilaron esta Biblia dejaron bien claro, al menos para nuestros ojos y tiros, En este tiempo, que lo único que querían era controlar a los oprimidos, haciéndoles creer que ellos debían aceptar la vida que les tocó vivir, y que debían hacer caso a sus dueños. Porque todo esto era la palabra de Dios, y la forma en que debían vivir según las escrituras sagradas. De esta manera, estos miembros de la iglesia alteraron por completo la estructura de la Biblia, y según los expertos, borraron aproximadamente el 90% del antiguo testamento, y el 50% del nuevo. Solamente dejaron aquellos versículos o palabras, que favorecían a sus intereses, pero eliminaron todo aquello, que fuera a inspirar alguna rebelión entre los sometidos. En pocas palabras, convirtieron la Biblia, en un instrumento de control mental. ¿Qué inspiró la creación de la Biblia de los oprimidos? Existen varias teorías para explicar la inspiración detrás del ultraje de gran parte de la Biblia. Pero la mayoría de los especialistas coinciden en que se hizo para llegar y educar a los oprimidos africanos y hacerles creer que todo estaba bien. Que algún día serían libres, y que los estaban preparando para ello. Les daban sueños, controlaban sus mentes con ideas, y de esta manera les hacían esperar la llegada del Mesías, y no buscar rebelarse contra sus dueños. Se podía decir que era prácticamente un programa de control mental de los evangelizadores. No crearon una Biblia, sino que hicieron un arma de doble filo, y no solo se omitieron los versos que inspiraran la rebelión, sino que dejaron deliberadamente versos a favor de la opresión, y del control sobre las personas para mejorar la maquinaria de propaganda. Como en el ejemplo de Efesios 6.5 Siervos, obedecer a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. El Museo de Washington decidió exponer la Biblia de los oprimidos diciendo, Que se cuente la historia. En respuesta a la cantidad de atención que los visitantes prestaron al artefacto. La exposición de esta Biblia, y por supuesto, de este video, pretende dar a la gente la oportunidad de reflexionar. Así es que, te invito a que dejes en los comentarios tu pensamiento, u opinión, acerca de esta Biblia. ¿Crees que aún se sigue utilizando de esta manera? ¿Qué ha expresado el Vaticano y las demás autoridades cristianas al respecto? ¿Esta Biblia contiene la palabra de Dios? Este libro nos obliga a lidiar con una pregunta importante. ¿Cuál es el objetivo final de la Biblia? ¿La dominación o la liberación? Holly Hamby, metodista unida de la Universidad de Fisk, dijo. ¿Crees que esta Biblia sigue siendo un buen libro? Para mí, este libro difícilmente puede llamarse Biblia. Pero eso no es todo. Esto me lleva a pensar en todas esas veces que la Biblia oficial también fue modificada. Me pregunto si borraron cosas o añadieron algunas más. ¿Qué esconde el Vaticano en su biblioteca secreta? ¿Cómo podemos saber si nuestra Biblia actual es la verdadera? ¿Hemos sido controlados por la religión? Y yo soy, el documentalista. Y esto fue, la Biblia de los oprimidos. Saludos especiales para... Luz Razo, TheKingOMG, Daniel Aragón, Arquímedes Armuelles, Macarena Sánchez, Giorgi, Sureili Triunfel, Samuel Galván Carreño, Onofre Chávez, Broly16, Jeffrey Mejías, David Flores, Daniel Steven Ruiz Cerna, Scarlett Pineda, Felipe García y Adriana Camacho. Cuál suelente Gracias.